¿Qué emoción cuando llega la cuenta atrás para el nacimiento de tu bebé? Después de tantos meses esperando, por fin, se acerca el ansiado momento. Y tú ya lo tienes todo listo, la ropita para el hospital, los pañales, la mantita, pero, ¿cómo saber cuándo estás de parto? ¿Hay alguna señal de alerta, síntomas en las semanas o días previos al parto? Esto puede que notes algunos síntomas, aunque no tienen por qué, ser todos ni del mismo orden ni con la misma intensidad en todas las embarazadas. Tu bebé encaja en la pelvis. Cuando el bebé descinde hasta la pelvis se conoce como encajamiento, podrás respirar mejor al disminuir la presión en la caja torácica pero aumenta en la pelvis. Si eres primeriza, este suceso puede darse incluso de dos a cuatro semanas antes del parto. Contracciones falsas. Las contracciones de Braxton Hicks se las conoce como falsas o de entrenamiento, el aumento de estas pueden indicarte que el parto se acerca. Estas son las contracciones que has podido sentir durante el embarazo, las que se producen al final del día o después de algún esfuerzo. Estas contracciones de entrenamiento pueden ser relativamente dolorosas, y con una frecuencia de 10 a 20 minutos, lo que te podría hacer pensar que el parto ha comenzado. Pero aún no, solo cuando las contracciones aumentan progresivamente de duración e intensidad, se dan cada vez más, cerca una de la otra. Tendrás a tu bebé en brazos prontito. El cuello del útero se ensancha. El útero es un músculo que debe dilatar en el cérvix, o cuello del útero, unos 10 centímetros para que, pase la cabeza del bebé, por lo que se pueden experimentar molestias parecidas a los dolores de regla. Si eres primeriza, un centímetro de dilatación no garantiza un parto inminente incluso en la semana 40 de embarazo. El tapón mucoso se forma en el cuello uterino para aislar al feto de posibles infecciones desde el inicio del embarazo. En el mismo parto, unas horas antes o incluso días antes puedes expulsarlo. Es una pequeña cantidad de flujo mucoso y espeso de color marrón, rojo o rojo pues está teñido de sangre. Puedes expulsarlo durante varios días o de una sola vez. La expulsión de tapón mucoso no es señal de parte o inminente. Consulta con el ginecólogo para que valore si hay otros síntomas de que vas a dar a luz pronto. Productos recomendados promociones Pharmaid igual 1-750-9,13-159,17380. Nos vamos al hospital. Las contracciones se hacen rítmicas y con un aumento de intensidad, siendo muy dolorosas progresivamente, el cuello del útero se está dilatando al romper aguas. El líquido amniótico sale por la vagina como consecuencia de la rotura del saco amniótico. Es una sensación como la de hacerse pis encima. Cuando rompes aguas, los demás síntomas del parto pueden sucederse rápidamente. Si tu bebé no se ha movido en todo el día, deberías de acudir al médico. Aún no viene... Es común confundir un verdadero parto con uno falso. Las contracciones suelen ser un gran indicador de parto inminente. Aunque las contracciones Braxton-Hicks pueden llegar a ser muy incómodas y producirse cada 10 o 20 minutos, son irregulares. Puedes diferenciar las contracciones de parto porque éstas... Son cada vez más fuertes, empiezan a durar más tiempo. Ocurren a intervalos regulares. Aumentan de frecuencia. Al igual que cada parto es distinto, todos los indicios de que se acerca el nacimiento es diferente para cada mujer. Consulta con tu ginecólogo todas las dudas. En Promofarma tenemos todos los productos para que puedas cuidarte durante todo el embarazo y durante el postparto. Venga, respira y empuja. El álera es en tu ginecólogo en miña. Tiene que tan temer en miña del lugar y el instrumento. Distribnícia release, cablas en elabilitador, seleccionamos las en ext booste. Gracias.